Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapu Cero Today. El presidente López Obrador anunció una decisión, o confirmó más bien ya una decisión, que se tomó desde la presidencia de la República, que termina con un gigantesco negocio, con una gigantesca tranza, sacando raja económica de la tragedia, de la tragedia que viven millones de mexicanos que se han visto afectados por los desastres naturales, y es que esta desaparición del Fonden, de este Fondo de Desastres Naturales, ha causado muchas reacciones, porque ya está empezando a ser utilizado por la oposición ahora para sacar raja política. Antes hacían negocio con la tragedia de las personas, ahora quieren sacar votos de estas tragedias. Soy la senadora, soy Chetel Galvez, y también Kenia López, pues empezaron a pedir la salida de Zoe Robledo, y también aparece Felipe Calderón y Margarita Zavala presentando iniciativas para regresar lo que son estos fondos de la corrupción. De esto vamos a hablar el día de hoy, vamos a ver cómo está todo esto, lo que dicen, cómo quieren ya sacar a el director del IMSS, la respuesta también que se da por parte de la autoridad, y quiénes están tras las rejas, quiénes están encerrados por desviar recursos, y que también manejaron este Fondo de Desastres Naturales. Así que gracias, gracias por acompañarme, si les gusta esta información, les invito a que se suscriban a este canal, les agradezco mucho ese like, nos ayuden a estas redes sociales con el apoyo de todos ustedes. Llegamos a un mayor número de personas. Bueno, vamos a iniciar, vamos a arrancar entonces este tema con lo que viene sucediendo la estrategia mediática, que es la que se viene aplicando desde hace algunos días por todo esto que desafortunadamente está sucediendo en el estado de Hidalgo, y estas pérdidas de vidas desafortunadas que se dio, todos estos hechos muy lamentables en el hospital del IMSS, sobre todo una campaña mediática asegurando que el gobierno federal es responsable, que el director del IMSS es responsable, que sabían lo que iba a suceder, y que no hicieron absolutamente nada para salvar estas vidas. Estas son las ocho columnas que salieron publicadas hace un par de días en Reforma, y que actualmente pues es utilizada también incluso por los columnistas. Por ejemplo, Sergio Sarmiento escribió lo siguiente, catorce pacientes fallecieron en un hospital del IMSS en Tula, porque un apagón dejó sin funcionar los ventiladores, la planta de emergencia fue afectada también por las inundaciones. Cada vez, dice, tenemos más tragedias prevenibles, culpando, pues, de la inundación, culpando de las lluvias al gobierno federal, al gobierno del presidente López Obrador, y obviamente a Zoe Robledo, al director del IMSS. Esto que inicia en la parte mediática, en esta estrategia, que ya sabemos va de manera conjunta o de la mano con los políticos, bueno, ya empezó a caminar en el Senado de la República. Les decía yo, allá las senadoras, pues, hicieron todo un show, subieron una manta y la colgaron, donde, pues, ellos dicen que hay negligencia del gobierno federal por todo lo que ocurrió en Tula, y que básicamente alguien tiene que pagar, porque así es como se comporta esta oposición mezquina, colgándose de la tragedia, la tragedia que se está viviendo, y que tiene afectados también a varias miles de personas. Y ahí colgando esta manta, finalmente ellas lo que están tratando de hacer es, pues, justamente presionar, presionar para la salida de Zoe Robledo y acusar al gobierno del presidente López Obrador de ser negligente, como lo dicen ahí, en esta manta, por los hechos, por lo que ocurrió en este hospital del IMSS, y por no, pues, impedir las inundaciones, entiendo yo, porque ya no hay otra manera de entender qué es lo que le reclaman al presidente, pero vaya, todo sea con el fin de olvidarse del escándalo de Vox y tratar de recuperar parte de lo perdido en la arena política. Esto es lo que comentó Xochitl Galvez. Tampoco es normal que 14 personas mueran en un hospital del IMSS, porque esta se inundó y falló la planta de emergencia. No es normal que el presidente de la República diga que hay días malos y muy malos cuando se trata de la vida de las personas. No podemos normalizar los crímenes que se han registrado durante este gobierno y que no haya responsables. Prácticamente de todos estos hechos, su servidora ha presentado denuncias penales y hasta el día de hoy no se ha castigado a nadie. La incapacidad también es corrupción y también es muerte. Es momento de que se deslinden responsabilidades de que haya justicia para las víctimas. Basta de impunidad. Por eso exigimos que se investigue y el día de hoy estamos presentando un punto de acuerdo que ya hay por ahí, Morena dice, que queremos hacer uso político de la tragedia. Vengan ustedes a hacerme ese favor. Lo que estamos pidiendo es por qué el director del Seguro Social no evacuó a las personas cuando desde el día 3 de septiembre se sabía que las presas estaban a tope y que había riesgo de inundación. En cualquier país donde exista justicia este personaje debió habersele pedido su renuncia de inmediato para que se investigue y se deslinden los posibles delitos que se pudieron cometer. Bueno, es muy fácil realmente es muy fácil voltear para atrás ya conociendo todos los hechos ya conociendo cómo sucedieron todas estas cosas cómo se tuvieron que abrir las presas cómo se desbordaron los ríos y todo lo que realmente sucedió para decir ¿por qué no lo previnieron? Y si nos vamos a esa también aquí en el Estado de Tabasco sucedió algo similar en la inundación del 2007 con Felipe Calderón y yo no vi que saliera el PAN a reclamarle a Felipe Calderón a pedir la salida del director de la Conagua al contrario querían que le aplaudiéramos los panistas cuando venía aquí Calderón a mojarse los pies y hacer como que nos atendía a los tabasqueños cuando realmente sólo venía a tomarse la foto pero bueno estar en esto incluso hasta cínica y descaradamente reconocen que ya lo señalan de tratar de sacarle raja política a esta tragedia y pues sí es que finalmente lo que están haciendo esto es lo que está acusando el PAN y así es como buscan entonces ellos colgarse de este tema olvidarse de Vox y bueno pues sobre todo pues tratarse de presentar como los salvadores de la patria ahora aquí es importante saber o entender qué es lo que se ha dicho qué es lo que pasó por qué no se pudo salvar la vida de estas personas y es que todo fue mucho muy rápido y así como no se evacuó el hospital del IMSS tampoco se evacuó a nadie porque esto es también lo importante si se hubiera ordenado una evacuación generalizada esa noche ya no habrían estado ahí los pacientes ya esto se habría hecho también con anticipación es decir no era una decisión que le correspondía exclusivamente a Sue Robledo tiene que ver también con las autoridades de protección civil municipal las autoridades de protección civil estatal ojo tampoco hay que olvidarnos olvidarnos de que el estado de Hidalgo tiene a su gobernador no tiene su propia autoridad que es por cierto del PRI y es que de acuerdo a los testimonios todo esto sucedió en un lapso de 20 minutos lo cual fue muy difícil para el personal médico reaccionar los testimonios coinciden que alrededor de las 10 de la noche cuando comenzó a llover hasta el corte de energía eléctrica que fue a las 12 de la noche a la medianoche empezó a trabajar la planta de emergencia momento cuando el personal comenzó la movilización de los pacientes de la planta baja a la planta alta sin embargo alrededor de las 3 de la mañana en un intervalo de aproximadamente 20 minutos el nivel del agua se incrementó de manera repentina y colapsó la planta de emergencia del hospital situación que ya no dio tiempo para una reacción mayor no en 20 minutos inició el caos y ahí es donde el personal médico tuvo que reaccionar tuvo que actuar para también no solo salvar a los pacientes que estaban conectados a estos respiradores sino también a todos los demás pacientes que estaban en la planta baja del hospital porque ahí es donde estaba la zona de hospitalización y tuvieron que empezarlos a subir ante la entrada del agua que fue así de manera súbita la verdad es que esto de las inundaciones así son son impredecibles pareciera que todo está en control sin embargo llega un momento en el que todo se puede salir de este justamente de este control que yo creo que es lo que eventualmente por eso no se ordenó una evacuación que esa es la otra parte ¿no? aquí viene que es lo que debieron haber hecho las autoridades municipales estatales y federales incluso el día de hoy también este tema llegó a la conferencia de prensa sobre que es lo que se pudo haber hecho porque están en esta línea la cuestión ahora hacia el gobierno federal es que es lo que pudieron haber hecho insisto antes tratando de prevenir todo esto que es muy fácil decirlo y esto lo quiero dejar muy claro ahora que ya conocemos todo lo que pasó ahora que ya vimos cómo se desbordó a qué hora se desbordó y qué tanto se desbordó pero antes no se sabía y es que esto es lo que hay que tomar en cuenta lo que comentó la directora de protección civil habló se le preguntó sobre esto sobre las alertas que pudieron haber dado al hospital y que si esto eventualmente pudo haber fallado también en esta situación que se vivió en el hospital del INSS vamos a escuchar lo que ella respondió en la mañanera el día de hoy ¿por qué la gente se inundó sobre todo en este hospital del seguro social y en esta parte? eso como que no queda un poco claro ¿fue una falta de que se haya emitido una alerta? ¿alguien se equivocó? ¿o de plano la naturaleza no dio margen? no, a fuerza de ser sincera nuestro trabajo de alertamiento es muy puntual es incluso lo hacemos a través de redes sociales a través de ustedes de los medios de comunicación principalmente de radio y televisión que nos permiten alertar a la comunidad y lo hacemos también entre la población lo hacemos principalmente con protección civil municipal y del estado para ir alertando y hacer la evacuación si se hizo evacuación en Tula lamentablemente lo que pasó en este hospital es que se quedó incomunicado no hubo manera de asistirlos porque no pudieron comunicarnos lo que estaba sucediendo si no hubiéramos evacuado el centro de Tula en la madrugada de lunes para amanecer martes hubiera sido mayor la afectación y bueno eso es lo que señala también la directora de protección civil y si la verdad es que todo esto fue lo que se alcanza a entender de los testimonios es que todo esto fue mucho muy rápido y una evacuación también toma su tiempo no es fácil incluso y tomando en cuenta por ejemplo a los ciudadanos a quienes no estaban en el hospital sino a los que están en su casa muchos de ellos ni siquiera a pesar de que les pidas les digas les avises que tienen que evacuar no lo quieren hacer porque tienen temor de dejar sus casas sobre todo tienen temor a la rapiña y es que en las horas siguientes también al día siguiente se les convocó a varias de estas personas a varias de las regiones ahí afectadas que evacuaran porque iba a seguir todavía lloviendo y se iban a registrar todavía más inundaciones muchos no se querían ir ese es otro de los problemas también que se tienen que enfrentar pero en el caso del hospital del INSS lo que se tiene es que fue algo mucho muy rápido y desafortunadamente eso impidió una pues mejor reacción y sobre todo salvar la vida de estas personas porque tan pronto se pudo hacer también se fueron evacuando al resto de los pacientes pero al fallar la planta pues ya realmente ya no se pudo hacer nada con las personas que estaban ahí conectadas bueno lo que se tiene también de información de lo más reciente que se reportó el día de hoy sobre la situación en Tula indicó que hasta el medio día de ayer se habían contabilizado 31 mil viviendas dañadas y 250 personas en refugios temporales respecto a Ecatepec refirió que se estiman 31 mil personas damnificadas y no 120 mil como aseguró el alcalde del municipio y también haciendo algunas precisiones sobre la información que se dio a conocer a nivel municipal insisto porque hay que recordar que en el estado hay autoridades municipales y hay autoridades estatales y es que esta es la otra parte de la historia que es también muy importante porque no todo se centra en el hospital que si hay desafortunadamente se dio la pérdida de la vida de estas personas pero el resto también de las personas afectadas están esperando una reacción que es la que también se está llevando a cabo por parte del gobierno federal y aquí es la otra parte también en donde esta oposición esta mezquina oposición está tratando de sacar raja política y aquí es donde entran los Calderón haciendo equipo con esta estrategia de Xochitl y de Kenia en el Senado entran ya la pareja Calderón Margarita y Felipe sobre todo con un tema que han venido impulsando también desde el lado opositor que es el famoso Fonden este fondo de desastres naturales porque empiezan a decir es que toda esta gente que está afectada no puede ser atendida por el gobierno federal ya lo abandonó el gobierno el presidente porque no tiene este fondo de desastres naturales y no le hace no le hace como le hizo Calderón no le hace como le hizo Peña que iban y se tomaban la foto se mojaban los pies y presumían que atendían a las personas eso también le dicen al presidente es que porque no vas presidente es que no eres como los otros bueno es que aquí es donde se da la gran y gigantesca diferencia cuál es la historia detrás qué es lo que han venido haciendo los Calderón Zavala bueno Margarita Zavala en esta estrategia también de tratar de hacer quedar mal al presidente con esta línea que se maneja también desde los medios nacionales incluso hasta presentó una iniciativa hay que recordar que la señora ya es diputada por increíble que parezca ahora vive de nuestros impuestos una vez más en la sesión de hoy presentamos la iniciativa para la creación del fondo para desastres naturales que no sólo lo eliminaron sino que nadie sabe dónde están los más de seis mil millones de pesos bueno están en la tesorería de la federación eso sí se sabe presentamos la iniciativa ahora le cambió de nombre ya no es Fonden sino Fasden en fin eso es lo que ahora quieren hacer Felipe Calderón por su parte dice el Fonden permitiría a gobiernos actuar rápidamente para ayudar a la gente que sufre por el desastre que se vive en Tula eso es lo que dice él se les dijo insistentemente y sin embargo lo desaparecieron dónde está ese dinero es una burla que los responsables de ellos llamen a la solidaridad mintiendo con todos sus dientes Felipe Calderón porque si algo sabe muy bien él es que el Fonden no se puede aplicar así de manera inmediata regresándonos varios años a un tema que aquí conocemos muy bien y en lo particular a mí me tocó vivir las inundaciones del 2007 el Fonden no empezó a operar sino varios días después ya cuando todos estábamos bajo el agua ahí es donde empieza a trabajar este fondo porque tiene una serie de reglamentos delineamientos de operación o los tenía y esto evitaba que el recurso se aplicara de manera inmediata que es lo que no podía hacer el Fonden así que esto que escribe Calderón es una gran mentira durante la situación la emergencia del 2007 aquí en el estado se empezó a gastar se empezó a invertir y el dinero por parte del gobierno estatal fue el que tuvo que empezar a meterle lana hasta que finalmente Felipe Calderón reconoce la tragedia que se vive en el estado dos días después y empieza a mandar algunos recursos hasta que se habilita el Fonden prácticamente una semana después sí ya insisto todos estábamos inundados el agua ya se estaba echando a perder y estaban llegando apenas los recursos del Fonden por eso el presidente dentro de la desaparición de todos estos de todas estas fondos de estos fideicomisos que desapareció también decide desaparecer el Fonden y en ese sentido bueno pues el presidente el día de hoy también mencionó que estos fondos pues eran una bolsa básicamente una bolsa pues que se perdía ahí en la ambición y en los negocios de la política y esto es lo importante también para entender cómo se gastaba este dinero qué tanto gastaban en este fondo de desastres naturales que supuestamente estaba ahí para ayudar a los mexicanos bueno esta es la tabla una de las tablas que presentó el gobierno de México en donde aparece justamente ahí por ejemplo lo que se programó para este fondo de desastres naturales que es lo que está en color rojo y lo que se terminó gastando que es lo que está en color pues cafecito ¿no? y vemos cómo la gran mayoría de los años se terminó gastando mucho más de lo que originalmente se tenía programado ¿por qué se hacía esto? porque cuando se destinan recursos extraordinarios son recursos que no están etiquetados por eso Enrique Peña durante su gobierno empezaba a programar gastos muy pequeños en la Cámara de Diputados estos gastos se rebasaban casi de inmediato y entonces empezaban ellos a ejercer gasto o presupuesto que no había sido programado por los diputados porque así de esta manera se liberaban de los candados y podían hacer todos los negocios y podían gastárselo en lo que se les pegara su regalada gana lo mismo sucedió con el Fonden se establecía este fondo se establecía una cantidad sabiendo que eventualmente se iba a gastar mucho mucho más como por ejemplo ahí está este año del 2017 que se gastaron 46 mil millones de pesos y sólo habían sido programados 6 mil millones por cierto el año del temblor y es que aquí también tenemos muchos ejemplos de cómo es que se operó este Fonden sobre todo cómo se robaron la lana y cómo también incluso hay personas ya detenidas que esto es lo interesante porque lo que dicen es en oposición dicen los seguidores de Calderón y dicen los seguidores de estos expresidentes es que si es cierto que dice Obrador que era un gran negocio ¿por qué no investigan quién se lo robó? ¿por qué no meten a la cárcel a los funcionarios que se quedaron este dinero? bueno ya hay un funcionario tras las rejas luego no les gusta luego dicen que es persecución política y eso es lo mismo que sucede porque una de las funcionarias que pues aplicó estos recursos del Fonden y que bueno pues se le perdieron entre comillas es justamente Rosario Robles que actualmente está tras las rejas incluso Ruiz Esparza Gerardo Ruiz Esparza que ya bueno ya se murió no puede rendir cuentas y Rosario Robles perdieron dos mil millones del Fonden de acuerdo a lo que señaló la Auditoría Superior de la Federación esto en la cuenta pública del dos mil dieciséis la Auditoría había detectado irregularidades en el uso de este fondo por ambas dependencias también en dos mil trece tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel y siguieron haciendo negocios con este fideicomiso durante prácticamente todo el sexenio de Enrique Peña Nieto para eso servía para hacer negocios otro de los temas que quedó sin resolver es el recurso como vimos también de lo más importante que se gastó en la rehabilitación de pues cientos o miles de inmuebles en el centro del país después del sismo del dos mil diecisiete para lo cual también se utilizó supuestamente este fondo de desastres naturales se supone que se iba a instalar y esta bolsa que se había designado en el Fonden iba a servir para ayudar a reconstruir miles de viviendas acuérdense ustedes que este fue uno de los compromisos de Enrique Peña Nieto bueno pues esto no se cumplió el dinero no llegó y las viviendas no se reconstruyeron y hasta la fecha todavía hay varias que están en trabajo de pues recuperación de acuerdo también a los últimos reportes y esto fue desde el dos mil diecisiete y es que entre dos mil tres y dos mil diecinueve miren se emplearon doce mil setecientos millones de pesos del Fonden para reconstruir bienes afectados por fenómenos fortuitos vaya por los desastres naturales como los sismos del dos mil diecisiete pero de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación la Secretaría de Hacienda no pudo acreditar que con ese gasto los inmuebles reconstruidos recuperarán las condiciones que tenían antes del siniestro pues que no pudo acreditar que se hayan gastado en su remodelación o en su recuperación asimismo se determinó la ausencia de instrumentos para verificar el cumplimiento del propósito del Fonden lo cual representa un riesgo de opacidad y discrecionalidad en la operación y es esto justamente lo que señala el presidente López Obrador por eso desapareció el Fonden porque se hacían negocios porque incluso él mencionó hoy en la conferencia mañanera que se tenían ya proveedores ya consentidos que siempre que se daba alguna tragedia algún desastre natural a ellos siempre le compraban los colchones porque también en las inundaciones se tienen que reponer los colchones las láminas los enseres en general ya todos tenían ese negocio bien amarrado con el Fonden y en el marco de la urgencia se daba esta también opacidad a pesar de que el recurso no llegaba rápido o sea no llegaba ni rápido no llegaba bien y a veces ni llegaba no eso es lo que están defendiendo justamente Felipe Calderón que sale a presumir este fondo de desastres naturales porque él presume o él dice que le ayudó no lo utilizó para atender las emergencias que le tocaron durante su gobierno como la inundación en el estado de Tabasco que tampoco fue nada nada que ver lo que sí les puedo también asegurar es que los apoyos que está entregando el presidente López Obrador son mucho mayores que los que entregó Felipe Calderón y la inundación que tuvimos no fue tan importante como la del 2007 y aún así y a pesar de ello el apoyo de la cuarta transformación realmente ha sido mucho más significativo caso de Felipe Calderón se estableció una serie de reglamentos te tenías que escribir a un padrón te tenías que cumplir una serie de requisitos demostrar que te fuiste al agua etcétera 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 mucha gente no lo pudo hacer no recibió el beneficio y ese beneficio que no se recibió se lo quedaron ellos fue parte de la megatranza del 2007 bueno en la reconstrucción del 2008 ya cuando empiezan a aterrizar ya estos recursos del Fonden y ojo también en este fondo está establecido que los estados también tienen que aportar una cantidad es decir ellos tienen que poner un peso para que el gobierno ponga dos pesos si no no llega el Fonden y si no quiere el gobernador entonces tampoco opera este fondo de desastres naturales es decir está tan rebuscado se construyó justamente para hacer negocio argumentando que con esto se ayudaba a las personas y así de esta manera como están sacando raja política política antes sacaron raja económica de la tragedia de los mexicanos y aún así a pesar de todo esto con todo el cinismo del mundo se descargan una vez más y empiezan a proponer esto empiezan dicen a defender a los afectados y se indignan por lo que pasa en la inundación y en lugar de que Xochitl Galvez que allá es de Hidalgo se ponga a ver cómo ayudar cómo resolver los problemas que se están viviendo ahí ella está muy cómoda en el Senado colgando sus mantitas criticando al presidente cuando se supone que ella en esta posición de privilegio tiene contacto y acceso también a empresarios que pueden llevar algunos productos que pueden ayudar a la gente y sin embargo pues anda ahí sacando tratando de sacar raja política de este tema bueno pues así las cosas así el escenario en este tema tan importante sobre todo porque bueno todavía no se resuelve la situación en Hidalgo y después de que termine ya la crisis vendrá la recuperación que es también muy importante y les digo tomando en cuenta el caso Tabasco si les puedo decir al 100% porque yo lo he vivido los apoyos de la Cuarta Transformación han llegado en tiempo y forma y no se ha sufrido tanto como se sufrió con Felipe Calderón y eso se lo pueden preguntar a cualquier tabasqueño que conozcan y le haya tocado sufrir esa inundación del 2007 ya hace varios años bien amigos pues yo con eso termino les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión si les gustó este video esta información les invito que se suscriban a este canal les agradezco mucho ese like nos ayuden en estas redes sociales y les invito que sigan pendientes de los próximos videos que tengan una excelente noche y nos vemos más adelante con mucha más información bien Gracias.